Lunes 11 de marzo, tiempo de iniciar el día bien informado con Meganoticias. 8M, Día Internacional de la Mujer. La tarde del viernes, la Marcha 8M de Tepic congregó a mujeres agrupadas en distintos contingentes que partieron de la Glorieta de la Hermana Agua para llegar a la Plaza Principal y la Catedral. En las distintas paradas que realizaron, reivindicaron la lucha por la igualdad, justicia por la violencia de género y el alto a la brecha laboral. Continúa discriminación laboral hacia la mujer. Se mantiene la idea de que las mujeres son incapaces de hacer un trabajo al nivel como lo haría un hombre, sobre todo en sectores catalogados como exclusivos para el género masculino, y como ejemplo está el sector de la construcción. Padres trabajando. ¿Y los hijos? ¿Con quién se quedan? Debido a las actividades laborales de madres y padres, un importante número de hijos son atendidos por familiares o en guarderías, confundiendo a los niños y niñas porque reciben educaciones diferentes. Especialistas recomiendan que debe desempeñarse una educación con amor y respeto, para darle los mejores valores y no dejar que los menores sientan la ausencia de los padres. 70 años de prisión a homicida de la colonia Amado Nervo. Alfredo N. fue sentenciado tras demostrar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones simples, el primer delito en agravio de dos mujeres y el segundo delito contra un hombre. El incremento de la temperatura en las últimas semanas ha generado la aparición de sequía en varios municipios, principalmente en la zona norte de la entidad. Usted ya está bien informado. Para empezar el día con Meganoticias.